Empresa multinacional de servicios globales con sede en Quebec y en Ontario, está buscando practicantes para trabajar en la temporada de verano bajo el programa de Summer Jobs en el área de análisis de gerencia comercial, análisis de marketing y oficiales de nómina. Los aplicantes deberán tener entre 15 y 30 años de edad y estar legalmente autorizados para trabajar en Canadá, lo que significa que debe tener un número de seguro social válido. El trabajo es remoto y la duración es por 12 semanas con opción de alargue de contrato a tiempo parcial. Los interesados deberán enviar su currículum al correo electrónico contact arroba gc globalsolutions.com. Para mayor